Hola amigos Robloxianos, un vídeo más con ustedes, les traigo la segunda parte de los códigos de Roblox para armar un buen pachandón, en Roblox con tus compás, en esta ocasión les traigo música variada, pero más música para bailar, ya que se acercan el mes patrio, y siempre faltan unas rolas para poner, recuerden, estos códigos de música yo los probé uno a otro, antes de compartirles, así que todos funcionan hasta el momento, así que usalos, comparte el vídeo con tus amigos, y a disfrutar comencemos. Chau! 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 Gracias por ver el video. Bajo la ponte de suelta. Mamá, madre, mamá. Tengo que putas nuevas para todos los fines de semana. Mamá, madre, mamá. Mamá, madre, mamá. Mamá, madre, mamá, madre, mamá. Como lo mueves a muchachotas. Me echó a tirar de mobo que se bota. Y yo te voy aquí con esta nota. Las mías rebotan, 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 rebotan. Como lo mueves a muchachita. Le mete el limbo y no se quita. Yo tengo ritmo que la debilita. Ella tiene nadie que te quita, nadie que te quita. No. 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 Lo mueves a meter. No. 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 Dame un breakcito ahí que es mi turno. Que tengo la podia encandelar y quiero comerte ese. Algo loco con su. Y en el ya que con su. Hasta abajo con su. Me vuelvo loco con su. Me llamo, me llamo, me llamo Río. Me vuelvo en la copa el tú Que tú estarías sin tú Más rayos para el gato Y aquí tú saliste Con tanto culo Vaya pantalo Vaya pantalo ¿Y por qué tú andas? Con tanto culo Vaya pantalo Vaya pantalo Que cambie de color el pantalo El pantalo Vaya pantalo Hasta que se quede Hasta que se gaste Vaya, vaya, vaya Me enamoré de tú Me vuelvo en la copa el tú Que tú estarías sin tú Más rayos para el gato Ah, muro Mué shito Me manejar Me menejar Me menejar Para los mantras Sasá Sacunelo Saturami Paterra La puttería Pa' fallar a él, de tener más la puntería Que tengo la ponia en candela y quiero comerte ese A los locos con su Viene los locos con su Hasta los locos con su Le doy mi locos con su Todas las mujeres Tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo Pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar Desde la mañana llega con tu squad Ella lo que quiere es ponerse a chingar Zapato, cartera, remera y un short Bailando la pista ya lleva el control Todas las mujeres Comiendo su pack pa' delante y pa' Pa' delante y pa' Tra, 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 tra esta noche está a bailar rabam pam 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 quiénes miedo ¿Quién es miedo? ¿Quién es miedo? ¿Quién es miedo? La puse a bailar a la rubia morochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochochocho La puse a bailar, la puse a bailar. Para mí no es tu voz. Querían perreo. Que la sota en cuatro es lo que ella gusta. Se disfraza y me ejecuta cuando se convierte en puta. Que le haga un par de Willy y se los juegue por su ruta. Ella sabe con cojones, pero se hace la bruja. Y va pa'l frente, con su piquete mata a la demente. Se monta y me exprime, pues su flow es diferente. Su piquete no caduca, yo le doy lo que le gusta. No romque de fina, que tú eres vieja. Me pone mal cuando la veo, la invito pa'l. Pe-je-queo, pe-je-queo, pe-je-queo. Pe-je-queo, 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 pe-je-queo. Pe-je-queo, pe-je-queo, pe-je-queo. Pe-je-queo, 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 pe-je-queo. Venimos a darle duro al mambo. Y fijaba lo que está sonando. Cuando nos vemos de vez en cuando. No estoy si cabrón está gozando. En la frontería compro mango. En la cocina a la sartén por el mango. No quiero el rambo, no pido tanto. Yo solamente quiero mango. Luego no entiendo qué quieres decir. Cuenta ovejo pa' dormir. One, two, three, oh, gracias, manito. Gracias a ti por existir. Más vale pájaro, hermano. Que polla en el ano. Tú sabes, mi hermano. Nos fuimos, nos vamos. Estamos, no estamos. Muchos kilogramos. Me pesa, te di lo bacano. Lo chuto, lo gano. Lo gasto en pano. Me to la mazana. Me como el gusano. Eso no es sano. Eso no es sano. Estos hippies, jabón, pa' que muevan el ano. Ya le gustó cuando el rico ritmo bailó. Y soltando la santao. La reba cada hora morena. Amigo Robloxiano, esto sería todo por el video de hoy. Disfruta de los códigos de la música de Roblox. Si te gustó el video, déjame tu super likeazo, y compárteselo a tus amigos, para que también puedan disfrutar. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para no poderte ningún video como este, y sobre todo de las noticias nuevas de Roblox, los promocodes y accesorios gratis, que próximamente no tardan en salir por la celebración de un año más de Roblox, y aparte por un nuevo evento que próximamente les hablaré de ellos, nos vemos en otro video, chao. Gracias.